Tiro libre para el 9, le va a pegar López también, le va a apuntar el Toro, 4 hombres en la barrera, también el Toro quedó para ir, el remate de López... ¡Gooooool! 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 ¡Dol nueve! ¡Dol nueve! ''Dol nueve! ¡Dol nueve! Era un penal con Barrera, había que pegarle bien, acertar a los costados, eso de hecho Agustín Leópez que con una clase impresionante la puso abajo, en el palante izquierdo del revuelo de la que voló, pero no fue imposible. Y ahora, y ahora, el pueblo juliense se levanta por aplaudir el golazo de Agustín López para, de alguna forma, comenzar a cerrar la historia. Para comenzar a rubricar una victoria fundamental, importante, para levantar el ánimo. Para tener otra vez la confianza necesaria para lo que resta. Golazo de Agustín López de tiro libre. Ahora sí, 9 de julio, 2. Esportivo en las parejas 0. Agustín López de tiro libre.